Solo tú en mi mente buscó comprenderme Te recuerdo aquí en mi piel sin querer enloquecer Este mes de diciembre ya intenté ser la fuerte Pero aquí estoy otra vez extrañando como ayer Dime si aún nuestra puerta sigue abierta Hoy no te puedo olvidar Sé que tú piensas que el amor se está apagando Mientras sigo aquí sentada esperando Encontrarme otra vez entre tus brazos Juntar los pedazos que aún quedan No sé que extrañarte nunca va a ser suficiente Y que el destino no se escribe de repente Muero por decirte que Al buscar tu mirada y encontrar la distancia Puedo ver el sol caer intentando comprender Dime si aún nuestra puerta sigue abierta Hoy no te puedo olvidar Sé que tú piensas que el amor se está apagando Mientras sigo aquí sentada esperando Encontrarme otra vez entre tus brazos Juntar los pedazos que aún quedan Lo sé Que extrañarte nunca va a ser suficiente Y que el destino no se escribe de repente Yo muero por decirte que Sé que extrañarte nunca va a ser suficiente Que el destino no se escribe de repente Yo muero por decirte que Te amo Te amo Te amo Que el destino no se escribe de repente Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a la cruz Ahora escucho a tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito Yo me volví loca por ti Por ti Comernos a besos quisieras Las últimas son las primeras Yo no soy así con cualquiera No soy mala, yo soy buena Pero a mi manera Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que tú llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Se va a caer Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que tú llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Se va a caer Recuerdo esa canción que bailamos anoche Recuerdo Me diste a la cruz Ahora escucho a tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti Yo me volví loca por ti, baby Por ti recuerdo Esa canción que bailamos anoche La canción de los dos recuerdos Me diste a la cruz Ahora escucho a tu voz diciendo Ay, 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 baby Yeah, yeah A por ti A por ti No, no, no No, 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 no